¿Está en directo? Ya sale. Listo. Ya estamos en directo. Tú dices para comenzar, por favor. Ya está todo listo para comenzar. Ya. Ahora voy a apagar. Voy a apagar mi cámara porque quiero ver la otra pantalla. Voy a monitorear el Facebook de acá, en la otra pantalla que está acá. Pero ustedes ya pueden empezar. Porque yo voy a apagar. Ya, Luis, entonces arrancamos, ¿te parece? Adelante, adelante. Ya, gracias. Muy bien, amigos de la Central Informativa de la Red Internacional. Muy buenas tardes con todos ustedes. Para mí es siempre un gusto y un placer poder saludarlos y poder estar en directo a través de la pantalla compartiendo momentos lindos, momentos de conocimientos, momentos de experiencia. En esta oportunidad vamos a tener la agradable compañía de una amiga nuestra, amiga de la Central, la psicóloga Celia Estela Justi, que es de Argentina. De Paraná. Lo tengo que aclarar. Y ella nos va a trabajar un tema importantísimo, muy, muy importante, que lo ha titulado como lo significativo del encuadre en los talleres con personas mayores. Celia es psicóloga, es docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es psicopedagoga, tiene una maestría en gerontología social y del envejecimiento, tiene una especialidad en Alzheimer y otras demencias, es coordinadora de la experiencia cuenta, es tallerista y conferencista, pero por sobre todo es amiga de la Central. Tiene una experiencia muy grande en el manejo, en el trabajo con grupos y hemos estado observando en el desarrollo de este tiempo que nos comparte siempre esas experiencias de su trabajo concreto, de su práctica, siempre con grupos. Entonces yo he tenido la curiosidad de hacer esa observación y pedirle por favor si nos podía ella hablar un poco de la importancia del trabajo en grupos, de la organización del trabajo en grupos con adultos mayores, considerando lo siguiente, que la atención de los mayores es un sector en crecimiento que conlleva la creación de espacios profesionales y por lo tanto de grandes oportunidades de profesionalización efectiva. La profesionalización en gerontología debe entonces responder a los retos de la complementariedad para huir de la parcialización del mayor en elementos trabajables profesionalmente, desde las disciplinas profesionales. Debemos pues plantear esta complementariedad como una propuesta centrada en trabajar desde las personas mayores, con las personas mayores y solo sobre ellas cuando sea necesario. Trabajar desde y con las personas mayores supone la profesionalización desde las necesidades reales y la interdisciplinariedad con las personas mayores de nuestros entornos. Creo que esta propuesta que nos hace Kiko Mañón cuadra perfectamente con lo que esta tarde vamos a escuchar en la exposición que nos hace Kiko Mañón. Creo que para quienes estamos en la práctica directa del trabajo con las personas mayores, ¿no? Y estamos dirigiendo grupos, estamos dirigiendo, trabajando en comunidad, para nosotros es una brillante oportunidad contar con la experiencia de ella, con el conocimiento de ella, y vamos a estar muy atentos con la propuesta que ella nos presente esta tarde y seguramente vamos a tener muchas cosas que recoger para el caudal de nuestros conocimientos. Así que Celia, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos en este aspecto del trabajo con personas mayores y dándote las gracias, te entregamos el tiempo necesario para que puedas presentar tu tema. Muchas gracias. Si tienes, por favor, yo he hecho un recuento de tu CV muy sucinto, pero si tienes algún aspecto más importante, por supuesto, como muchos debes de tener, que nos quieras compartir, estamos listas a escucharlo también. No, muy bien, está muy bien. Sí, vengo trabajando, como vos decís, hace bastante, muchos años llevo trabajando con grupos de personas mayores, pensando en este trabajo cooperativo, colaborativo, co-creativo, por eso el con personas mayores y no para, o como dicen ustedes, desde, porque uno lo piensa desde, desde ese lugar hacia, con esas personas, digamos, ¿no? Y esto de la experiencia cuenta me hiciste acordar hace un montón, me estuve coordinando la experiencia cuenta hermoso acá en Argentina, porque quienes llevaban adelante los talleres justamente eran las personas mayores. Ah, qué interesante. Entonces era intergeneracional, era un programa a nivel nacional que se llama La Experiencia Cuenta, y lo hicimos acá en la provincia de Entre Ríos, tanto en Paraná como en Federación, ¿sí? Que es otro lugar de acá. Entonces hubo seis talleres diferentes y lo llevaban a cabo las personas mayores acerca de los oficios, esto de la costura, la zapatería, las conserva, todas estas cuestiones de oficios que acá habían quedado como relegadas y era justamente el capital de saber de estas personas que lo podían justamente donar, porque de eso trata de donar ese saber a personas jóvenes y adultas, ¿sí? Porque había de todas las edades. Bueno, yo denominé el encuentro este con ustedes hoy lo significativo del encuadre en los talleres con personas mayores, porque me parece que hay que valorizar estos espacios a partir de personas que están formadas, ¿sí? Para trabajar en estos grupos. Personas que tengan un encuadre. Cuando, más lo voy a explicar, pero como para que quede entendible por qué, me resulta significativo, porque cuando uno tiene una especialidad, tiene conocimiento que lo genera a través de la formación, de la capacitación y también de la experiencia, obviamente, tiene un encuadre como sostener estos talleres para que realmente sean motivadores y convocantes, ¿sí? Vieron que no todos estamos preparados para los mismos trabajos, ¿sí? Y por más que uno piense que por ahí, bueno, esto también evoca hacer los talleres, a mí también me evoca la vocación, las ganas de aprender junto a las personas que participan, ¿sí? De que circule el saber y aprender de ellas también es parte de un trabajo que hace uno como profesional, especialista. Bien. Antes de empezar acá, me pareció importante, porque siempre se denominan los talleres de ejercitación de la memoria, de estimulación de la memoria. Y hay como una diferencia ahí que uno tiene que tener presente. Acá en Argentina entró en controversia también la palabra rehabilitación, que no es lo mismo. Entonces, las traigo nada más, esto seguramente ustedes ya lo tienen por sabido, están en los diccionarios, lo pueden buscar, y obviamente que de la Organización Mundial de la Salud el tema de lo que es la rehabilitación. Porque, obviamente, que cuando uno hace algún tipo de taller, saber qué está haciendo, si está ejercitando, si está estimulando, para mí es fundamental. Entonces, ejercitar es justamente poner en práctica. Y hay varias palabras ahí que entran en juego, que es educar, entrenar, formar, practicar, desempeñar, ejercer. Entonces, a partir de eso es que uno orienta qué es lo que las personas que participan en este taller quieren que ejerciten para que mejoren o para que determinado aspecto no termine como de quedar ahí relegado. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en la ejercitación de la memoria, doy un ejemplo para que entiendan por qué hago esta diferenciación. La ejercitación de la memoria, hay cuestiones que vienen a las personas mayores y te dicen, no, porque me vengo olvidando esto, y cuando uno empieza a dialogar con ellas y a saber acerca cuáles son estos olvidos, ¿sí? Es frecuente que falta, digamos, una organización en el día a día, por ahí queremos hacer todo al mismo tiempo y eso nos pasa a todos, entonces nos olvidamos por ahí la llave por algún lugar, y no es que estoy perdiendo la memoria y que esa parte queda como en deterioro. No, no estoy perdiendo la memoria. Hay tal vez una falta también de organización del día, por ahí que uno quiere planificar varias cosas al mismo tiempo y no se toma su tiempo y espacio. Entonces, ejercitar la memoria todos los días es una de las cuestiones que por ahí en los talleres nosotros lo tenemos presente. que no solamente lo que se ejercita en el taller sea para el taller en el momento del taller, sino que también en la vida cotidiana. Diferente cuando también hablamos de estimular, acá hay una pequeña diferencia, si bien uno quiere mejorar o que sea más rápido algunas de las cuestiones cognitivas, por ejemplo, la persona cuando nosotros hablamos de estimular es que esta persona desee vivazmente que tenga motivos, que se impulse, que sea provocador realizar algo para, ya sea para mejorarlo o para que sea más rápido. Y esto no tiene que ver con el tema de la rehabilitación que bueno, yo acá puse tal cual el concepto de la Organización Mundial de la Salud porque ya ahí sería el trabajo que también podría ser en grupos con algunas herramientas de taller pero están orientadas a la rehabilitación y son los procedimientos son totalmente diferentes. la palabra taller me parece que también uno tiene que considerar qué significa la palabra taller ¿no? Entonces los talleres van a ser un conjunto de actividades que uno tiene que planificar ¿sí? Especialmente en este caso para mayores o por lo menos acá se apuntan estos talleres para personas mayores mayores a 60 años ¿sí? Son espacios como pongo acá alternativos ¿sí? con diferentes actividades de diferentes tipos que tratan de promover todos los procesos de apropiación de conocimiento de participación social de vinculación de lazo ¿sí? entre pares que facilita cuando uno piensa en diferentes metodologías y materiales para facilitar ese proceso del cual nosotros queremos que estas personas sean partícipes obviamente que se va a facilitar la motivación y las ganas de seguir ejercitándose y por eso acá voy a adelantar algo los talleres en los cuales yo vengo trabajando tienen esta parte de ejercitación ¿sí? de lo cognitivo pero también ¿sí? hay mucho de lo recreativo y lo vincular o sea es la combinación entre lo cognitivo y lo emocional que bueno seguramente escucharon todos acá Graciela Zaretsky cuando habló justamente de lo cognitivo uno no puede desvincularlo de lo emocional está ahí y esto es uno tiene que ser facilitador de esto ¿no? de que surjan lazos comunicación vínculos relaciones ¿sí? entre estos pares y que realmente el taller sea grato gratificante de ejercitación pero también recreativo entonces ahí se facilita esto de la motivación ¿sí? y como bueno acá me había adelantado yo un poco me trato de hacer una guía pero siempre me adelanto hay diferentes clases o tipos de talleres porque se enfocan en distintos ámbitos específicos hay talleres específicamente de la cognición o de las habilidades cognitivas otros de la memoria otros se llaman de comunicación hay otros que son de inglés ¿sí? de portugués distintos idiomas pero también ¿sí? los talleres los se convocan a partir de un objetivo ¿sí? que se planifica por la temática con la cual va a arribar ¿sí? a esos talleres pero que las actividades como puse acá pueden estar planificadas ¿para qué? para motivar para facilitar la co-creación de nuevas actividades y por eso no están predefinidas no es que son estas actividades y nada más sino que son iniciadoras o iniciásticas de nuevas actividades que surgen a partir de estar con ese grupo en particular de personas las cuales tienen distintos deseos distintos intereses los motivan distintas arriban al taller de distintas maneras ¿sí? por distintos motivos y eso uno lo tiene que tener de ser entonces uno puede planificar pero no puede ser algo que esté predefinido y que ya directamente no haya flexibilidad o espontaneidad o cambio o creatividad en el momento que se esté con el grupo por el otro lado cuando yo ¿por qué puse encuadre? porque justamente el encuadre me permite planificar esto que venía diciendo plantear los objetivos y esos objetivos van a estar de acuerdo al momento de desarrollo del taller entonces hay una coherencia entre lo que yo planifico previamente a cómo quiero arribar con qué expectativas y también escucho las expectativas de quienes están siendo partícipes de ese taller y el desarrollo va a ser flexible siempre y cuando yo tenga en cuenta que dentro de ese encuadre cositas a considerar después podemos hablar de otras es que las personas mayores ¿sí? son personas activas o una persona mayor es activo y también en actividad ¿qué significa? activo tiene que ver con el interior con el deseo con lo que le motiva y en actividad ¿sí? es aquello que pone en acción como pone en acción aquello que lo motivó que lo desea que desea ¿sí? ir a realizar hay que tener en cuenta que los beneficios es en el día a día pero también son gratificantes uno no puede estar todo el tiempo con la misma actividad por ejemplo memorizar diez palabras puede jugar al tutti frutti no le lleva por favor cierre para leer los micrófonos de este Luis ah perdón ¿hubo una interrupción? sí decía que hay los talleres estos que tienen esta esta forma de planificarse con personas con experiencia con formación tienen beneficios tienen beneficios en el día a día de las personas pero también son gratificantes porque posibilitan habilitan potencian ¿sí? en el accionar diario hay tres cuando uno piensa en un taller aparte de la planificación ocho días tarde hay un chorritillo le baja le queda a los ocho días una grismita como un llorido hola por favor ahí está ahí sí bueno se escuchó lo único yo decía que para hay como fases que uno piensa a la hora de realizar este taller esto de la planificación que le decía que es muy importante con el encuadre cómo lo preparo y cómo lo implemento entonces uno tiene que pensar que va a ser guiar a estos participantes de acuerdo a su experiencia y a lo que uno por ahí por qué los evoca a ese taller desde dónde ¿sí? entonces cuál es el tema qué cantidad de participantes hay quiénes son los que participan conocer acerca de quiénes están en ese momento por eso es necesario este tiempo social este tiempo en donde uno habilita a la charla a la pausa al vincularse es muy necesario cuando se hace un taller tener un tiempo social así como el tiempo de trabajo en donde ese tiempo es de atención de concentración de recreación de escucha de observación de reflexión en donde uno a partir de una variedad de recursos y de materiales ofrece distintas propuestas y estas propuestas si bien uno las crea y las propone porque tiene como una idea de la temática por ejemplo ejercitación cognitiva y emocional también se co-crea ¿sí? y se co-crea a través de lo que va surgiendo a partir de que uno conoce al grupo con el cual está en ese taller entonces todas las propuestas que uno puede llevar ¿sí? se van a ir flexibilizando a futuro con estas personas que participan en ese taller sabemos que muchos asisten porque nos mandaron a hacer el taller entonces eso también otros van porque se enteraron porque necesitan porque estaban preocupados por su memoria entonces van con esa idea otros van porque viven solos y les interesa mucho la vinculación entonces todos los participantes que se convocan que van ¿sí? a ese taller tienen distintos modos de arribar al mismo y a partir de ahí es tan necesario de tener el lugar para conectarse para vincularse para charlar ¿sí? más allá de las actividades que uno puede ir proponiendo la otra vez hablando con un grupo de talleristas me decían es claro pero si yo les doy un espacio para charlar dialogar se pierde el objetivo del taller no porque el objetivo del taller también tiene que ser la vinculación el charlar con pares siempre y cuando vos conozcas el grupo hay quienes van porque necesitan conectarse con sus pares ¿sí? entonces estás perdiendo digamos la posibilidad de despertar mayor interés y motivación y motivación en esa persona porque justamente tal vez no va por todos los ejercicios que uno ofrece sino que necesita este tiempo de vincularse con otros de charlar con otros ¿sí? bueno como yo les decía hoy hay talleres de distinto tipo con distinta orientación depende del objetivo que tenga de la temática yo les traje acá con una idea muy general de aquellos talleres de ejercicios cognitivos y emocionales los cuales como lo incipiente es promover la vida activa ¿sí? de los sujetos pero también incluye las actividades recreativas como les decía hoy yo puedo trabajar un montón de habilidades a partir de distintos juegos jugar dígalo con Mímica al Tutti Frutti bueno no sé si conocen el Tutti Frutti a veces se llama el Tutti Frutti no sé las salidas a distintas plazas ¿sí? con el tema de la les cuento rápidamente con el tema de la pandemia de estos dos años de pandemia primeramente nosotros en la presencialidad en el 2019 ya estaba en funcionamiento un grupo de Whatsapp que nosotros veníamos trayendo con un grupo que es el grupo que estaba en la foto de portada ese grupo se conforma ese taller tiene entre 30 y 35 personas ¿sí? hay un 90% de mujeres ¿sí? y entre 3 y 4 hombres son más mujeres que hombres sí es un buen dato muchas mujeres asisten con ese taller se creó un vínculo entre ellos porque digamos uno ¿qué quiere lograr? que no dependan solamente de mi guía o de mi facilidad para dirigir el grupo y orientarlos en distintas actividades sino que esos también puedan tener conexiones por fuera entonces habíamos activado Whatsapp gracias a ese Whatsapp nosotros pudimos hacer aprender por Whatsapp con un tutorial que armé yo manejarnos en Zoom y después en Meet cuando se habilitaron las salidas comenzamos a hacer el taller en distintas plazas ¿sí? entonces ahí esto de que yo les decía el encuadre mi encuadre mi experiencia cómo yo conozco desde dónde me paro cómo arribo cómo pienso el taller cuáles son los objetivos hacen son gracias también a mi formación y mi capacitación y por eso es importante tener este encuadre entonces a partir de ahí se me ocurre bueno vamos a ir a la plaza y hay que a ver ¿qué ejercicio vamos a hacer? ¿sí? porque no solamente vamos a ir a la plaza vinculando sino que hacer también algún tipo de ejercicio y ahí empieza a despertarse el tema de lo creativo de lo que innovamos y también lo hacemos con ellos las propuestas para la capacidad cognitiva de las personas mayores es todo lo que tiene que ver con la procesar la información cómo la capturan cómo reciben la actividad cómo la entienden eso tiene que ser muy claro a la hora de brindar una propuesta y a partir de eso lograr que el ambiente sea adecuado para la concentración la atención ¿sí? la duración que tiene ¿sí? esa actividad también pensar si va a ser grupal o va a ser individual ¿está? entonces algunos de los ejemplos de actividades pueden ser actividades que potencian la creatividad actividades que despierten la imaginación actividades para el razonamiento actividades que requieren de mayor concentración entonces hay una escucha totalmente activa y al mismo tiempo también actividades que tengan que ver con los modos de comunicarme no solamente la fluidez en el habla sino también cómo transmito la información y cómo es mi cuerpo ¿sí? transmite lo que comunico abrirse a la experimentación a la curiosidad ¿sí? algo también que me parece importante más allá de los ejemplos que les puedo dar de actividades son algunos de los objetivos esto no es que sean los objetivos pero sí son algunos que yo puedo compartir podría compartir más pero también por ahí se termina siendo un monólogo esto y estaría bueno capaz que alguien quiere también intervenir es buscar la inclusión de las personas mayores en la comunidad de manera activa y participativa pero real ¿sí? muchas personas hablan de integración no es inclusión inclusión es pensando y respetando los deseos y los derechos de las personas mayores hay un abismo para mí lo voy a exagerar hay un abismo entre estas actividades que se piensan de integración con las actividades que se piensan desde la palabra pero desde la palabra realmente puesta en el cuerpo en acción de lo que es la inclusión ¿sí? mejorar la calidad de vida por medio del entrenamiento de sus destrezas de sus potencialidades podemos decir ¿sí? de aquellas capacidades que por ahí por ejemplo había señoras en el taller que me decían yo ya no calculo ¿sí? como antes no saco cuentas como antes yo antes iba al supermercado ¿sí? y calculaba iba viendo los precios y decía bueno hoy gasto tanto entonces más o menos yo sabía la cantidad de plata que tenía ¿sí? y lo que podía llegar a comprar dice ya eso lo perdí dice por el uso de no sé la calculadora por el uso de que voy con alguien más y bueno entonces escuchando esto empezamos a hacer algunas actividades referidas justamente a empezar a memorizar ¿sí? y a sacar cálculos ¿sí? motivados por una de las personas así también motivados por las mismas personas esto de contar anécdotas de su niñez los juegos de su niñez las recetas ¿sí? y empezamos a trabajar de esos lugares que uno podría decir bueno a ver si yo voy a jugar ¿sí? y ¿por qué voy a jugar? ¿por qué elijo ese juego? ¿cuáles serían los objetivos de ese juego? ¿y cuál sería el fundamento? ¿y qué destrezas o qué potencialidades se ponen en juego a la hora de jugar? ¿sí? fomentar el trabajo en grupo la comunicación entre los participantes compartir gustos y experiencias con personas de la misma edad y también promover la participación intergeneracional yo les había compartido un video en donde justamente había un grupo de jóvenes que fueron varios encuentros en donde bueno compartieron entre charlas y música juegos con distintas con distintos digamos como objetivos ¿sí? a a entrenar la rapidez la fluidez la memoria a corto plazo ¿sí? y a partir de juegos ¿sí? de distintos juegos de mesa que ellos llevaron y también con la música buscar nuevas actividades para el tiempo libre de las personas mayores aumentar también en los mayores la autoestima y la valoración por sí misma mantener en forma activa para promover la salud para prevenir la enfermedad y también para evitar el desgano esto de que no 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 tiendo lazos ¿sí? con otros pares o como yo les decía muchas personas que asisten a los talleres son personas que viven solas entonces el taller es todo un evento hay todo un momento de preparación anterior un momento de llegada de charla y también de acciones futuras de salidas a caminar a partir de esto se conectaron con otras personas estas personas hacen otros talleres y ellos se engancharon en hacer otros talleres ¿sí? se promueve los talleres de actividad física por ejemplo el salir a caminar ¿sí? y esto se logra justamente porque estas personas asisten al taller y se les deja este espacio como decía yo de tiempo social en donde pueden intercambiar sus experiencias y bueno esto ya también lo dije evitar la dependencia no solamente la dependencia de con quienes vive ¿sí? sino también la dependencia de de quién es quien dirige el taller sino que esto lo puede llevar a su vida diaria no solamente aquello que aprenden en cuanto a las actividades de la vida cotidiana porque hay talleres de la vida diaria también en donde por ejemplo el manejo de los cajeros automáticos de los celulares esto del grupo de whatsapp de trabajar digamos cuáles son las apps por ejemplo spotify trabajan hay distintos talleres los coordinadores ¿sí? o quienes coordinamos estos talleres o somos facilitadores yo algo de esto ya les venía diciendo son personas que tienen experiencias en el tema en la temática no solamente por el conocer por eso puse conocer sino que también ¿sí? debemos ser creativos espontáneos flexibles podemos vuelvo a repetir podemos llevar algo planificado pero en un momento tenemos que ser espontáneos y también flexibles de acuerdo a lo que surja en el grupo algunas habilidades de este coordinador de taller son esta actitud democrática y participativa ¿sí? la habilidad de saber escuchar de estar abierto a desarrollar nuevas habilidades ¿sí? a saber respetar las opiniones de todos y de todas no solamente imponiendo sus ideas y esto lo puse porque muchas veces en el taller salen temas actuales por ejemplo los movimientos feministas la ley del aborto el tema de la diversidad sexual la sexualidad en las personas mayores salen estos temas entonces uno puede tener sus propias ideas pero tiene que estar abierto ¿sí? a las ideas que las personas cada uno tiene entonces en ese momento uno tiene que tener una habilidad para poder coordinar y que no surja un debate con peleas sino que ese debate construya algo nuevo ¿sí? que logre digamos entendernos y llegar a algún acuerdo entre todos los que estamos ahí bueno crear una atmósfera de confianza entre las y los participantes y obviamente con el coordinador conocer los procesos de las dinámicas de grupos hay grupos como son grupos numerosos lo ideal de un grupo de taller es entre 10-15 personas bueno mi taller es muy numeroso entonces por ahí tengo que estar muy atenta a los tiempos y los ritmos de cada uno en apropiarse de la consigna y llevarla a cabo ¿sí? por ejemplo no sé hacemos buscar memorizar 10 palabras en un minuto hay personas que les lleva más tiempo ¿sí? por decirlo entonces uno tiene que respetar y eso se puede lograr porque hay ritmos y tiempos diferentes entre ellos y se van respetando o armamos organizamos estas frases todas las frases las tienen que organizar y hay algunos que lo hacen muy rápido o cuando jugamos al tutti frutti ponemos varias categorías y resulta que los que son más rápidos siempre terminan haciendo tutti frutti y los otros pusieron dos o tres palabras nada más entonces le digo bueno ustedes van a tener 10 para poner y ellos van a tener 8 y bueno y empezamos a trabajar pero siempre en acuerdo y no aumentando las diferencias sino justamente en divertirnos entre todos ¿sí? Bueno escribir claramente dibujar o visualizar conceptos muy claros muy claras las consignas muy claro lo que se presenta tener en cuenta esto parece que que fuera como obvio y no lo es tan obvio ¿sí? muchas veces escribimos consignas y o actividades llevamos y no se entiende ¿sí? tener la facilidad de expresarse claramente resumir y sintetizar no enrollarnos en tanto explicación sino ser claros y precisos ¿sí? tener destrezas para la presentación de nuevos contenidos saber trabajar en equipo conocer variedad de técnicas ¿sí? saber manejar las dinámicas en las diversas fases del taller y esto lo pongo porque el taller que sostengo hace 6 años que está entonces todas las actividades con las cuales yo empecé a trabajar hace 6 años atrás hoy tienen otro nivel ¿sí? van digamos les voy exigiendo un poquito más nos vamos exigiendo un poquito más y ellos mismos ¿sí? me piden más entonces eso también hay que considerarlo bueno ser creativo innovador y también aprender de las críticas ¿sí? tener la capacidad de de escuchar las críticas y también de auto evaluarse a ver cómo estuvo el grupo si uno después que termina el taller no hace una autoblítica una autoevaluación y no pudo no escuchó lo que aconteció ¿sí? o no observó de la manera que tiene que observar lo que acontece seguramente ese taller no sé si va a seguir teniendo tanta motivación para seguir yendo ¿sí? y que pasa bastante bueno acá como les decía esto es una imagen de de los encuentros virtuales que hacíamos y acá de las plazas acá estaban jugando a diálogo con mímica ¿sí? si bien no como puse acá no existe un papel digamos no es que a ver no hay un estilo ideal de quienes facilitan o son coordinadores como pongo acá para la para llevar adelante un taller si uno tiene que ponerle su estilo personal ¿sí? y ese estilo personal uno lo encuentra y a partir de eso es tan auténtico frente al grupo que eso motiva también ¿sí? uno no puede estar rígido y quedar ahí entrampado en ciertas cuestiones totalmente teóricas por decirlo así porque uno cuando habla de encuadre por ahí piensa que tiene que cumplir los objetivos y bueno como para terminar me pareció muy importante hablar de algunas trampas comunes que hay algunos autores que trabajan respecto de aquellos que coordinan talleres uno el monólogo que es lo que está pasando acá estoy hablando yo nada más se preocupa por explicar todos los contenidos y se olvida de que los demás tienen que participar entonces queda en el monólogo aburridísimo otra la presión del tiempo si yo planifique cuatro actividades bueno vamos rápido y me importa terminar las cuatro actividades y no estoy no estoy siendo observadora de lo que está pasando en el grupo a veces uno propone una actividad y uno está observando que medio que no les agrada mucho entonces ahí está la picardía digamos de estar observando y enseguida crear algo diferente para que vuelva a motivar al grupo a seguir adelante tal vez con una explicación miren esta actividad la hacemos por ahí es media ploma media pesada la hacemos pero la hacemos porque esto ejercita esto esto y sí siempre yo había empezado los talleres explicándole para qué era cada juego o cada ejercicio y bueno ahora me lo exigen o sea que no puedo ir así sin saber cuál es lo que estoy ejercitando en cada cosa por ahí una vez pintamos mandalas entonces me decían y esto para qué no porque esta actividad se relaciona para el día del amigo en donde vamos a hacer un juego y estas cosas continuamente las piden una vez que uno las ofrece las personas piden la inseguridad cuando es muy poco flexible tiene tiene todo un plan y expectativas y no escucha el show convierte el taller en un espectáculo para sí mismo para decir yo la tengo reclara soy el mejor manejando el grupo y se olvida que los que en realidad ahí caben e importan y que dan el valor al grupo son las personas que están ahí dejar hacer por ahí no tener la responsabilidad metodológica y decir bueno hoy vamos a hacer esto esto y genera confusión no se sabe bien para qué se hace esa actividad para qué la estamos haciendo entonces dejo hacer al grupo el autoritarismo esto se hace así y no se puede hacer de otra manera improvisación exagerada una cosa es la espontaneidad y la creatividad en el momento de cambiar una actividad para hacerla más linda por decirlo así para hacerla más atractiva y otra cosa es ir totalmente improvisando y esta repetición conservadora que con ciertos conceptos que bueno esto ustedes lo vienen trabajando ciertos conceptos estancos fijos por ejemplo no se habla de enlentecimiento se habla que todo es deterioro que en determinado momento las personas sí o sí bueno es común que pierdan la memoria bueno cuestiones así que yo creo que todos los que estamos acá sabemos que esos conceptos ya están caducos y que uno tiene que pensar en estos desafíos con estas personas que día a día nos desafían en los en los talleres y si nos quedamos solamente en esto de repetir ciertas actividades también resultan poco atractivos o creativos aburridos los talleres entonces creo que es una continua por eso hoy yo al principio le decía que para mí escuchar estar atenta observar qué actividades gustan más sí por ahí qué sé yo el dígalo con mímica yo creo que le encontré cinco o siete variedades sí no siempre va a ser el mismo siempre le le pongo algo diferente para que y eso surge de también de las personas qué tal si lo jugamos de tal manera qué tal si le ponemos otras reglas sí pero bueno gracias y bueno estoy no sé si estoy en tiempo si no sigo voy a dejar de compartir interesante el trabajo que nos has presentado Celia la verdad cuán importante es saber lo que estás haciendo nosotros con esto de que hay demanda en el trabajo que se organizan grupos y grupos hay mucha gente realmente improvisada que se atreve a se autodenomina talleristas o porque creen o porque creen que saben un oficio se atreven a querer ir a enseñar y a ser talleristas y muchas veces quienes están dirigiendo las organizaciones en el afán de ahorrar el pago del especialista o del profesional invitan pues a esta gente puede ser habilidosa o que tiene alguna alguna característica similar pero que este va y hace hace un trabajo que muy bien hoy tú nos has detallado la importancia de la planificación de la organización del conocimiento el tener que considerar no solamente el tiempo los objetivos sino principalmente conocer al grupo con el que vas a trabajar demostrar tener habilidades además de los conocimientos que ya uno cuenta la necesidad de contar con otras habilidades que nos permitan estar atentas a esos a esa dinámica propia de los grupos que muchas veces te presentan retos en el desarrollo del mismo estos que tú acabas de mencionar así que para creo para quienes estamos al interior como decía un inicio del trabajo con grupos propiamente dicho de quienes estamos en el campo del trabajo comunitario todo lo que nos has mostrado el día de hoy tiene una importancia fuertísima y creo que nos nos permite tu exposición Celia nos obliga y nos permite de paso hacer un recuento de lo que estamos haciendo y poder ver incluso las habilidades que nos has mostrado que debemos de desarrollarlas que debemos de cultivarlas para poder ir desarrollando un trabajo que realmente tenga un objetivo realmente un trabajo que respete a la persona mayor o a la persona no necesariamente mayor puede ser un joven puede ser quien sea con quienes estamos trabajando que cuente con él o sea que no asumamos esa pose de que ya somos los profesionales y como tales somos los que la sabemos toda y somos los que hacemos lo que nos parece y olvidamos la opinión de ellos el plan de vida de ellos su proyecto de vida de ellos que hay que tener en cuenta entonces es importantísimo también entender estas necesidades de estas cualidades inherentes que tenemos que tener como personas que somos que de una o de otra manera nos van a permitir a nosotros complementar estos conocimientos que tenemos como carrera profesional porque también has hablado tú de actitudes de comportamiento lo que digo tengo que expresarlo con el cuerpo cosas cosas importantes la verdad yo contentísima de haberte escuchado y creo de que esa es la forma como se tiene que trabajar con las personas mayores en los talleres tallerista no es cualquiera ¿no? tiene que tener capacidad tiene que capacitación tiene que tener conocimientos tiene que tener habilidades tiene que tener destrezas ¿no? y este y tiene que tiene que ser un trabajo programado nosotros no podemos ir porque sí ¿no? a hacer cualquier cosa y muchas veces creemos que porque hemos movilizado a un grupo grande y hemos hecho bastante muchas veces como muy bien tú has mencionado solamente logramos cansarlos agotarlos y no hay un objetivo concreto ¿no? de esa actividad que se ha realizado muchísimas gracias por tu presentación de esta tarde yo quisiera escuchar no sé si hay algo que quieras agregar ¿no? de mi resumen pero la verdad no no está muy bien muchas gracias no Mercedes estaba mirando y bueno hay tres personas muy queridas para mí bueno hay cuatro porque está Miriam que la acabo de ver que ella hace talleres también pero está Amelia Ángel y Lidia que son parte de este taller así que se han visto las fotos o las muestras qué lindo qué bueno seguramente tal vez a ver si es verdad lo que dijo seguramente seguramente nos van a compartir sus experiencias también ellos bienvenidos está abierto el diálogo qué bonito bueno quería decirte algo realmente tú has demostrado para decirlo en pocas palabras porque es un trabajo tan profesional tan detallado ¿no? que realmente debo decir algo un cartel enorme no a la improvisación hacer un trabajo profesional y eso es lo que tú has hecho hoy día o sea nos ha dicho así de manera contundente no improvisar hacer un trabajo dedicado un trabajo este digamos trabajado con todos los protagonistas con las personas con las que son las que se van a beneficiar de ello interactuando con ello no imponiendo entonces yo creo que ese es el trabajo profesional definitivamente comparado porque porque yo he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares en todos estos años mi trabajo de campo de ir a visitar diferentes lugares donde trabajan con las personas mayores y he visto mucha mucha esta improvisación en el cual dicen bueno hay que hacer esto porque yo he visto que en otro lugar lo están haciendo y bueno acá también va a dar resultado algo así pero hoy día y ahorita nos ha enseñado que eso no es lo correcto se ha enseñado que por el contrario cada cada incluso cada cada este lugar donde están las personas mayores tienen otra visión otros gustos otras otras expectativas diferentes nosotros tenemos que estar con eso eso es lo que yo tengo que decir bien otra persona yo quiero yo quiero saludar a Celia este Tilita ahora que me he enterado que se llama Tilita somos colegas de la misma ciudad por supuesto que conozco su trayectoria sus actividades es una persona que le pone mucha garra mucho empeño mucho entusiasmo cosa que como colega me da profunda alegría y como gerontóloga aún más así que continuaremos los lazos Tilita en el colegio de psicólogos que se ha abierto ese espacio yo lo he pedido al colegio hace un tiempo por el tema de la OMS así que creo que tenemos que sumarnos un gusto tenerte aquí gracias Norma bueno ahí está Miriam Miriam capaz que Miriam también es técnica en psicogerontología y hace muchísimo que está trabajando con 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 talleres y bueno esto también hemos trabajado no sé si está Ligia lo venimos como pensando esto qué pasa en nuestra provincia más que nada uno puede hablar de la Argentina en sí pero bueno nosotros nos focalizamos en nuestra provincia sobre todo primero en Paraná y después vemos en el interior de la provincia o de las otras ciudades esto de que yo rescalqué bastante o sea saber por qué estamos en ese taller desde dónde cuál es el objetivo no ser improvisado bueno estas cosas que ustedes venían rescataron de lo que yo fui hablando me parece muy importante que las personas que estén frente a estos talleres insisto en esto estén capacitados y cuando hablo de capacitados que tengan alguna especialización que tengan alguna carrera que los habilite algún algún qué sé yo cómo es perdón se me fue la palabra alguna formación certificación claro específica en la claro exactamente porque no podés ir improvisado y esto que rescata Luigi también me parece que está bueno repetirlo que no todo taller cuadra en los distintos lugares y no todas las actividades entonces yo puedo armar mi propio manual de actividades para un taller y cuando estoy en el taller tengo que ser flexible para poder cambiarlo y ese mismo manual no puede ser igual para toda la provincia para todos o sea uno tiene que ahí innovar puede ser una guía pero tiene que estar esto de de saber cómo cada una de estas personas que están participando tienen su parte digamos su historia como sujeto sus recorridos sus habilidades sus intereses esto hay que tenerlo presente entonces uno puede obviamente hacer actividades consensuadas con otros talleres pero que tengan la impronta de ese grupo en particular eso me parece que es bueno y no todos los talleres son todos para las personas yo por ahí con Miriam hablo mucho y le digo yo a Miriam hubo un tiempo y bueno también con Ángel que son partícipes Lidia y Amelia que están acá que son partícipes hubo un tiempo que acá era como que estaba de moda ir a yoga entonces todos los mandaban a yoga y capaz que esa persona no quería ir a yoga quería no sé hacer ritmo caribeño o quería no sé ir a a clases de inglés ¿sí? entonces no necesariamente tienen que estar en el taller de ejercitación de la memoria pueden elegir otros talleres entonces cuanto más variedad de temáticas de talleres hay las personas pueden ir movilizando y viendo en dónde esta es su motivación o sus ganas de estar ahí ¿sí? Claro es importante lo que dice Celia porque eso significa que has hecho un buen diagnóstico del grupo con el cual estás trabajando ¿no? Yo aquí también quiero aportar un poco nosotros también hemos tenido problemas seguimos teniendo problemas porque a veces se le ocurre entra un un jefe nuevo al sistema ¿no? y este se le ocurre ¿no? dice bueno a ver este vamos a contratar Tai Chi he visto a los viejitos haciendo Tai Chi en todos los parques así que vamos a contratar Tai Chi y nos mandan entre comillas profesores de Tai Chi para todos a nivel nacional y hay lugares donde ni siquiera tienen idea del Tai Chi o simplemente no les agrada el tipo de ejercicio porque como tú tú muy bien dices están interesados en otro tipo de actividad y quienes estamos desarrollando o quienes estamos administrando estos centros de día por ejemplo nos vemos en la tarea terrible de tener que devolver al profesor porque no tiene alumnos que participen porque no los vas a obligar y tampoco vas a tú vas a caer en el juego del jefe de darle ocupación a una persona cuya actividad no es no es requerida hay otras otras expectativas del grupo eso uno y eso se ve mucho se ve bastante en todos sitios y otra cosa que me gustaría por favor yo quiero aprovechar porque estoy leyendo acá los chats que han escrito y también te invitaría si puedes pegarle una miradita también te felicita muchísimo están contentos con lo que estamos haciendo hay muchos comentarios pero creo que habría que fijar bien lo que es una reunión social ¿no? por mucho que haya una persona muy activa que es la que dinamiza la reunión es totalmente distinta a un taller no estamos hablando de eso no estamos hablando de una actividad social común y corriente estamos hablando de un taller ¿no? eso de repente pedirte por favor marcar las diferencias una vez más ¿no? este para que quede que quede claro ¿no? y este eso eso quería pedirte ¿no? ¿quiere tomar la palabra el señor Ángel? sí el señor Ángel quiere hablar y también Miriam perdona sí Ángel no tiene micrófono no tiene micrófono ¿estás sin micrófono? sí lo tiene está activado Ángel Ángel abra su micrófono por favor ahí está ya lo escuchamos Ángel buenas tardes ¿qué tal? lo que yo quería simplemente comentar es que a través de la exposición de Tilita hemos escuchado la fórmula casi perfecta para programar desarrollar y hacer efectivo un taller nada más que eso y agradecerle a todos ustedes esta hermosa tarde que nos han brindado muy amable gracias nuevamente gracias por estar con nosotros Miriam yo quería decir también que hay un uso y abuso de la palabra taller porque algunas cuestiones son realmente cursos con un programa no es cierto con un programa de idiomas o cursos de aprendizaje de danzas que tienen una estructura y un modelo de trabajo pedagógico que eso no es un taller pero está de moda decir taller y entonces me parece que se hace un abuso y por ahí se desnaturaliza nada más que eso no no interesante Norma nosotros por eso yo al principio hablé que era un taller porque un taller es una modalidad ¿sí? claro es una forma de arribar a un grupo y otra cosa es el curso nosotros acá hacemos una distinción entre lo que es un taller de inglés en donde las actividades justamente son dinamizar al grupo a través de actividades individuales o grupales pero con las metodologías y las técnicas o las estrategias ¿sí? propias de un taller de aula a taller que muchas veces en las escuelas también hay materias cátedras ¿sí? que trabajan con la modalidad taller taller es una modalidad de arribar en un grupo ¿sí? y tiene estrategias eso me parece Norma re fundamental gracias capaz que no había quedado claro y otra cosa es un curso hay cursos también sí los hay hay acá bueno Norma debe saber mucho más que yo al respecto pero bueno está todo lo que es la universidad en que arriba distintos cursos para personas mayores sí también por ejemplo nosotros compartimos con Miriam unas experiencias de muchos lugares del país pero fuimos a Río Cuarto a Córdoba acá y la universidad como la universidad de Río Cuarto da cursos da talleres pero también da cursos cursos de inglés con distintos niveles con toda una currícula con un perfil de estudiante y lo implementan a esos cursos los dan a partir de personas mayores que han sido por ejemplo se han cubitado de profesoras de inglés sí o de literatura había de literatura y las personas bueno y tiene tienen otros objetivos tiene otros fundamentos tiene otra carga horaria y se trabaja desde otro lugar eso está bueno y lo que me dijo Mercedes que ya estaba leyendo esto de una cosa es una reunión social y otra cosa es un taller y bueno sumando a lo que dice Norma está el curso están unas formas de taller y otra cosa son las reuniones sociales las reuniones sociales nosotros en el taller las incentivamos obviamente y esto bueno ahí Miriam me está diciendo que no tiene el micrófono no le anda bien así que no puede hablar pero nosotros incentivamos en los talleres a que ellos se reúnan que festejen los cumpleaños ¿sí? por ejemplo nosotros todo el taller asistimos a al aniversario de bodas de Ángel y de Lidia después Ángel dice bueno voy a festejar mi cumpleaños de 80 invito a todos ¿sí? entonces esas son reuniones que se establecen por fuera y que por eso hoy yo dije bueno a ver todo lo que tiene que ver con lo emocional y lo cognitivo tiene que estar ahí ¿no? pero también lo vincular y por no solamente dentro del taller sino por fuera para crear lazos porque hay muchas personas que viven solas y el taller es un encuentro y que por eso necesita de los dos tiempos el tiempo social pero lo que más frecuenta es el tiempo de trabajo obviamente ¿sí? porque no hay que olvidarse cuál es el motivo por lo que se convocaron autoconvocaron o convocamos nosotros a ese taller con ese objetivo en particular o esa temática en particular bueno este Luis que bueno gracias por aclararlo Luis abre el micrófono a Miriam por favor no ya están o sea los micrófonos se pueden abrir libremente Miriam abra su micrófono por favor para oírla a una persona si tuve que retirarla porque porque estaba Miriam abra su micrófono dice que lo tiene como roto el micrófono ah ya ah que pena ah que pena si si eso lo leí acá esa esa bueno aporta esto de lo importante que es la especialización la vocación también el conocimiento el conocer en el momento de dirigir estos talleres o sea a ella siempre la convoca digamos el tema de la salud mental si entonces ella tiene como desde ahí arriba y trabaja y piensa si en esta planificación de los talleres para proponer a las personas ella hace mucho trabajo en domicilio también entonces eso también los talleres también se pueden que es diferente tiene otra las actividades si bien pueden tener alguna modalidad si como utilizamos en un taller cuando se hace en domicilio ya se piensa desde otro lugar bueno lástima que no lo puede hablar eso aquí nos escribe pero este podemos leer lo que nos escribe Miriam dice Celia dice son muy interesantes e importantes tus aportes comparto todo lo que decís ya que también dicto talleres de este tipo en la ciudad de Colonia Avellaneda de Entre Ríos dando prioritariamente lugar al espacio social vincular y al deseo de la persona mayor por lo cual se obtienen resultados muy gratificantes Norma Normita Alonso nos dice un gusto conocer el trabajo de Celia continuaremos nuestros lazos sumando Elga excelente charla gracias por compartir tanto conocimiento Raiza nos dice Raiza Morales nos dice mis felicitaciones muy acertada la explicación y el análisis de lo que deben ser los talleres y quien los imparte y como debe realizarse Marcela Jubilare manda un abrazo Marcela mira Marcela Jubilare hola buenas tardes Miriam dice perdón estoy sin micrófono en este momento ah bueno arriba hice el comentario si ya lo leímos Miriam lo importante es la especialización la vocación el conocimiento al momento de dirigir estos talleres y también es pensar que estamos hablando de salud mental ah por supuesto claro que sí muy bien creo que hemos leído y hay una buena opinión en general de la conferencia de esta tarde del conversatorio que hemos tenido tan interesante sintetizado de una manera muy agradable y hablando de socialización digo porque yo me ingresé tarde porque había acá otros contratiempos hemos cantado el cumpleaños feliz hoy ustedes saben que hoy es el cumpleaños de nuestra querida Mercedes ¿no? no de Meche Viera Normita yo soy Mercedes Rodríguez Ramos de Meche Viera yo dije pero bueno como no hemos dicho nada de Meche Viera claro de Meche Viera de la abogada que trabaja en derecho claro importante Mercedes tengan la seguridad que si me hubiera tocado yo hubiera pedido primero me ingrío me ingrío sola porque la vida hay que celebrarla los cumpleaños son momentos de suma así es así es y para una para algunas personas como yo son muy son muy especiales así que exactamente y tú eres muy especial para nosotros gracias gracias muy bien no sé si hay alguna opinión más por favor algo que comentar sí este vamos a ver si puede o Raiza no no este la señora quería sí la señora que está con Ángel sí hace rato que quería hablar adelante y después Raiza claro y después Raiza mi nombre es Lidia Lidia perdona adelante la escuchamos ¿de dónde va a ser la mañana? allá tiene paciente en el consultorio a todos el lunes también tiene es muy divertidita porque hace cuatro o cinco años vamos a la calle de ella y se ha logrado ya pueden ir por nosotros se ha logrado formar un grupo muy hermoso donde la pasamos muy bien bueno y en época de pandemia ella ha tenido la gentileza que todos los martes creo que eran miércoles teníamos Zoom y bueno daba distintos trabajitos cuando se mejoró un poquito íbamos a una plaza pero bueno yo quiero agradecer todo lo que ella hace porque nunca falta lo hace siempre con todo su corazón un beso aplaudimos esta actitud qué lindo qué lindo escuchar a gente tan agradecida por los servicios que se brinda y creo que Celia esa es una bendición del trabajo que tenemos siempre estamos recibiendo ese agradecimiento que nos llena de satisfacción y creo que nos hace vivir más y nos compromete también mucho más qué lindo muy bien muchas gracias por ser tan agradecidos Lidia y Ángel Raiza diga usted la oímos ahí la que es Raiza buenas tardes a todos grupo querido maravilloso siempre un placer con ustedes aprender felicitar una vez más aquí a nuestra exponente maravillosa por habernos hecho la luz y darnos más refuerzo en los conocimientos que tenemos sobre el taller yo también quería hacer unas aportaciones en cuanto a que por ejemplo nosotros nos reunimos actualmente en un taller intercultural que es para desarrollar teatro poesía lectura aprendemos palabras nuevas ahorita estamos leyendo el vendedor más grande del mundo de Ogmandino el taller lo organiza y lo dirige una gran amiga de la niñez de mi tía con la que vivimos y es genial digamos se hacen vínculos también ahí no ha habido tanta situación ni tanta ocasión de darse cuenta de algunas cosas que yo me he dado en cuenta en otros talleres que he asistido y yo estaba comentando por escrito que a mí me llama mucho la atención lo que decía nuestra conferencista que hay que estar bien preparados y una de las cosas que yo quiero hacer énfasis es en la comunicación hay que tener mucho dominio y conocer mucho de la comunicación asertiva ¿por qué? porque no como estaba hablando nuestra disertante hay que conocer bien al público que se le está dirigiendo y hay gente hay personas que son diferentes y hay personas complejas y desafiantes entonces hay que saber cómo manejar esa situación eso quería aportar eso es muy muy importante porque van a llegar diferentes personas y en nuestro grupo por ejemplo llegan de diferentes edades su mayoría pues sí personas mayores pero de diferentes edades y hay que ver ciertas situaciones que hay que analizarlas y tener muy buen criterio para manejarlas de una manera adecuada porque es importante si no se crean conflictos yo vi hace muchos años un conflicto que se dio precisamente por eso y la persona que dirigía el grupo no se percató ni lo manejó de la mejor manera entonces hubo un problema sería una situación muy fea entonces sí ya nada más para eso gracias por todo su conocimiento y su tiempo y su dedicación a estos proyectos gracias interesante Raiza sí qué importante saber comunicarse no sí sí ha hecho un asunto clave ahí sí esto de la de la comunicación pensado en su en su concepto amplio no comunicación verbal no verbal las pausas los tiempos cómo lo digo desde dónde lo digo qué palabras utilizo pues no solamente lo que enuncio sino todo el contraste no solamente lo digital sino lo analógico de lo que comunico sí los gestos sí hay cosas que uno tiene que estar ser vivaz ahí y estar observando y es verdad lo que dice la compañera Raiza esto de que si uno no está atento puede haber discusiones que quedan como asperezas en el grupo y que no está bueno claro porque hay funciones dentro de los miembros del grupo están los colaborativos están los pacificadores están los estimulantes y están los saboteadores también hay muchos aspectos que claro el coordinador tiene que trabajar con todo eso exactamente exactamente eso estar atento y saber hasta dónde llegar yo les decía hoy nosotros hablamos hasta lo que los nuevos grupos feministas la ley del aborto de temas actuales el amor el matrimonio y saber hasta dónde y cómo llevarlo y eso no es fácil cuando salen esos temas yo me me voy a sacar el ropaje se va a enterar Lidia y Ángel acá y Ángelia a mí me desestabiliza un poco porque tengo que estar muy atenta qué dicen ellos cómo lo dicen cómo les atraviesa la temática que no se ofendan que no se enojen porque no está bueno porque justamente el tercer tiene esta cuestión de poder escucharse y a pesar de que yo opine diferente tener presente que el que opina es otro y no siempre va a tener la misma o va a lograr el consenso o va a tener la misma mirada sobre algo que yo creo que es verdad hay tantas verdades como observadores en el mundo entonces mi verdad no la puedo imponer ante la verdad del otro entonces hay un multiverso como decía Humberto Maturana y el multiverso tiene que ver con esto hay tantas realidades tantas verdades como personas en el mundo que están observando y bueno y hay que tener el respeto por la en la en ese debate porque por ahí uno dice no, no es un debate está bueno tener debate pero que después construya algo en que nos entendamos que opinamos diferente o que logremos en algún consenso algo el debate está bueno está bueno tener opiniones diferentes porque a partir de eso uno se enriquece y bueno las miradas hay que respetar ser respetuoso frente a las miradas de los demás ¿sí? pero bueno me encantó lo de Raiza gracias no sé si te ha pasado en un trabajo Celia alguna vez o has observado también la edad cuenta mucho porque yo recuerdo en mis pininos en mis pininos en los pininos que hacíamos el trabajo de grupo recuerdo mucho que se le ocurrió a alguien hablar del enamoramiento ¿no? y había que diferenciar con la amistad y el tema no era ese el momento no era para eso ¿no? no recuerdo cuál era el contenido de la reunión pero nada de eso el tema es que a la reunión llegaron dos personas mayores cogidos de la mano y este a alguien no le gustó y empezó el rumrum en el grupo ¿no? entonces yo traté de averiguar de qué se trataba y me enteré de que hablaban de que este cómo era posible que vinieran en esas épocas en las cuales pues no se veía muy bien el emparejamiento de los adultos mayores ¿no? entonces este todo todo un rollo ¿no? todo un rollo entonces en ese momento yo era pues muy joven frente a ellos ¿no? frente a ellos y este yo quería un poco tratar de explicar y nunca voy a olvidarse para un caballero que después resultó mi amigo resultó mi fan así era el que el que peleaba porque yo estaba en todos los grupos y siempre estuviera ahí trabajando que dicho sea paso falleció también hace el año pasado a raíz de la de este problema de la pandemia ¿no? pero ya muy mayor este pero él se paró así todo solemne muy bien vestido de eterno su manera de vestir llamaba la atención en el grupo del caballero ¿no? este y se paró y me dijo mire señorita me dijo usted no tiene ni siquiera la edad suficiente para opinar sobre este aspecto así de plano me desautorizó por la edad ¿no? entonces yo decía guau ¿qué hago? en ese rato pues tú empiezas ¿no? a rebobinar a mil ¿no? y saber cómo le puedes contestar es bueno contestarle no qué actitud asumes porque se hizo un silencio en todo el salón ¿no? y todas las personas estaban esperando indudablemente una respuesta mía ¿no? así que ese tema de la edad de quien dirige los talleres los grupos también cuenta tiene que ver muchísimo por eso la importancia de eso de saber estar y del hacer saber ¿no? esa capacidad que tenemos que tener esas cualidades que tenemos que desarrollar de conocimientos no solamente del habla no solamente de comunicarnos bien sino de de tener estos lo que tú muy bien lo has explicado esta tarde y me dio mucho gusto ello ¿no? cuando comentabas eso se me vino a la cabeza esto ¿no? que fue uno de los pocos incidentes que tuve sí también la edad no solamente quien tiene el facilitador o coordinador o el guía del taller sino también la edad entre ellos ¿sí? así sí porque hay personas si bien es a partir de los 60 años o por ahí han ido personas de 55 porque es amiga y bueno yo lo hago abierto no importa si bien está como normado por decirlo así de que son para personas mayores de 60 años por ahí viene bueno pero también de 80 de 85 y entre esas generaciones entre los 60 65 80 y 85 también hay una cuestión de desde dónde ellos ven los temas actuales ¿sí? y no quiere decir que porque son más grandes son más conservadores y no comprenden los temas actuales porque muchas veces se da al revés hay que estar bien atentos y el tema de quién coordina el taller también eso bueno uno tiene que estar preparado para que alguien te diga bueno pero usted es muy joven para opinar de esto y la respuesta es a ver en cada edad uno tiene distintas maneras de arribar al tema y tratar de verlo desde qué lugar si uno le puede contestar yo fui yo fui estratégica en ese momento bueno puede ser ¿no? que aparente eso pero en todo caso voy a dar mi opinión y le voy a agradecer a usted que nos ayude que tiene toda la experiencia del mundo le volteé la torta ¿no? y de alguna manera hice de que él fuera el reconocerle un poco la edad y etcétera etcétera y el de aprender yo creo que la humildad es lo que va si eso está bueno marcarlo desde el principio que ahí estamos todos para que cada uno aprendamos del otro también así marcando de esto que podemos tener diversas ideas son cosas que yo creo que por eso yo decía la experiencia pero también el conocer y cómo uno conoce cómo arriba hace conocer los grupos que hace posible que uno aprenda eso te enseñó y te dejó una marca importante de aprendizaje que vos sabés que para la próxima a ver yo voy a saber cómo ya sabes cómo responder ¿no? sabes y tienes son desafiantes y comprometidos porque como tú muy bien dices muchas veces te obligan a demostrar cosas que no estaban previstas en ese momento ¿no? y bueno Wendy querías hablar adelante buenas tardes solo quería hacer una aportación creo que algo muy importante también es conocer los gustos de cada uno de ellos en las actividades en relación a hombre mujer yo trabajaba en el centro de día con mis pacientes la aromaterapia y a veces yo llevaba un aroma que era agradable para mí como dama pero que a los caballeros no les iba a gustar y muchas veces me decían ellos ese aroma no me gusta no quiero entonces empecé con ellos a ver los aromas más neutrales por decir lavanda una menta pipireta una naranja un limón y empecé a ver a quienes les gustaba y hacerme yo al modo de ellos porque a veces en este ámbito es que nosotros nos hagamos a ellos no nosotros querer moldearlos a nuestro a mí me gusta y esto como imponer me encantaba porque empecé a conocer los gustos de cada uno y las damas se acercaban a mí y me decían yo quiero uno de flores pero para que me lo traiga me lo regale a mí así como en secreto entonces yo decía ya sé a ella le gusta tal cosa y empecé a conocerlos en el ámbito del gusto por separado también es una base muy importante en trabajar en equipo conocer cuáles son los gustos de cada quien esa es mi aportación buenísimo muy bien muy bien creo que se va acabando nuestra reunión Celia no hay más preguntas solo agradecerte inmensamente la conferencia que nos has dado esta tarde los conocimientos que nos has acercado la verdad muchísimas muchísimas gracias hemos aprendido mucho hemos recordado bastante y sobre todo creo que hemos fijado la importancia de cada uno de los aspectos en el trabajo de los talleres al interior de los talleres desde el reconocimiento de la persona como el centro de nuestro trabajo y estas cualidades que nos has hecho mención solamente pedirles a todos y cada uno de que revisen sus actitudes sus comportamientos aprovechemos estos eventos que tenemos para hacer un recuento de lo que estamos trabajando de cómo estamos mostrándonos en el grupo yo creo que es importante estos eventos que estamos preparando no solamente buscan acercar información compartir experiencias sino también que nos permitan para hacer una pequeña evaluación en nosotros para saber cómo estamos trabajando cómo estamos desarrollando nuestras actividades y qué cosa podemos implementar de lo que estamos escuchando creo que esa es la importancia de estas tertulias de estos compartir de experiencia y por ello solamente nos quedaría agradecer a Celia porque creo que esta tarde nos ha dado mucho material para poder revisar nuestro accionar nuestro trabajo ¿no? Así es tremendo aporte de Celia bueno de Tilita de Tilita hoy día ¿por qué te dicen Tilita perdón perdón ¿por qué te dicen Tilita? Es un nombre de pilas ¿no? Es un nombre de pilas no 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 es acá sería como un sobrenombre o sea o un Arias alias alias se dice ah ah mira un sobrenombre un alias porque porque no me empezaron a llamar así de chica digamos y bueno me quedó ¿viste? así como le dicen Luigi que yo le decía como eso Luigi 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 y bueno después me enteré que el nombre sería algo así lo que pasa que bueno yo me llamo Celia Estela claro en el DNI digamos en el documento nacional de el día después las personas todos me conocen como Tilita o sea bueno ya conocimos conocimos una partecita más de de nuestra amiga ¿no? y y qué lindo qué lindo a ver aprovecha este aprovechen para tomar las fotos a ver ah no sé por favor mostramos caritas entonces mientras tanto les tengo que decir que esta semana la psicología está pero full acá en la central mañana tenemos un evento que estamos auspiciando de una sedación llamada que van a participar Juan Campaña en primer lugar la psicóloga mexicana Silvia Tapia que también pertenece a la red número uno y Yanina Pauca tres temas bien interesantes que están relacionados con el ambiente favorable la actividad artística y el temor a envejecer tres temas que van a ser desarrollados el día de mañana el día viernes 25 tenemos a la psicóloga Zona Saldaña que también pertenece a la red número uno con el tema motivación y aprendizaje para un envejecimiento saludable este es el viernes 25 y el sábado 26 la red internacional número 2 se está invitando a un evento que se llama coordinación sobre la el servicio de ayuda a domicilio y finalmente para cerrar el mes porque es un mes como siempre creo de todo lleno de actividades tenemos a la psicóloga la psicóloga la psicóloga la psicóloga la psicóloga sentido de pertenencia en la persona mayor y por la mañana tenemos ejercitando las personas mayores una charla demostrativa a cargo de nuestra coordinadora de actividad física Nelly Tuesta muy bien que bueno Luis también comunicar que el día 9 de marzo tenemos la quinta tertulia y empezamos a trabajar el tema de los derechos y la convención internacional muy bueno muy bueno están invitados vamos a tener ponentes especiales ya les estaremos informando y este creo que es un tema que se ha pedido en todo todos y cada uno lo han estado solicitando y vamos a empezar a darle el tiempo necesario a este aspecto así que creo que con eso estamos entonces quería compartirles dos informaciones que me parece que son buenísimas nosotros hemos conformado en el colegio de psicólogos de psicólogos y psicólogas de acá de Entre Ríos la comisión de personas mayores importante para poder nuclear digamos y darle un espacio y valorización y jerarquización de la profesión de quienes trabajamos como personas mayores desde la licenciatura en psicología o el psicólogo psicólogo o licenciado en psicología o doctor en psicología porque es para los matriculados las y los matriculados en el campo y por el otro lado hoy se hizo oficial en nuestra facultad de humanidades artes y ciencias sociales que pertenece a la universidad Wader a la universidad autónoma de Entre Ríos nuestra facultad la cual tiene bueno la cátedra en donde yo estoy que Luigi estuvo y Marcela también ahí hablando Miriam también los invito siempre a la cátedra también tenemos la tecnicatura en psicólogos pero antología que es una tecnicatura universitaria que le da un valor profesional importantísimo en esa facultad nosotros hoy lanzamos el programa adulteces y vejeces un programa que va a nuclear toda la digamos distintas tiene distintos como distintos objetivos y acciones por un lado pensar en la formación en la investigación en la extensión en el trabajo en red y bueno también obviamente valorizando la formación que tiene al interior de nuestra facultad así que bueno estamos felices porque salió la resolución y en ambos lugares estoy coordinando soy parte de la coordinación así que feliz de poder triangular todo lo que uno hace dos lugares que son muy buenos la parte de educación y la parte de la profesión en sí las incumbencias de la profesión así que quería decir eso nos da mucho gusto y de verdad dando noticias yo también tengo una noticia lindísima que da estamos aquí en Perú al fin titulando a los futuros gerontólogos de nuestro país estamos haciendo un curso de titulación con la universidad y estamos trabajando en ello ya estamos tenemos 44 alumnos y para nosotros es un grupo lindísimo y al fin vamos a tener gerontólogos profesionales licenciados en gerontología en el Perú y tarea que nos llevará a ejercer algunas otras demandas como son el reconocimiento de la gerontología como carrera profesional acá y la formación del colegio profesional de gerontología así que también estoy coordinando ese curso y tenemos por otro lado la invitación también del colegio de periodistas senior del Perú que nos acaban de invitar para empezar a trabajar el tema de envejecimiento y vejeces con ellos así que miren estamos de buenas novedades que las queremos compartir con todos y cada uno de ustedes también todo eso suma todo eso suma muchas gracias muy bien entonces ahora sí nos pedimos muchísimas gracias 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 Gracias.